Hola Chiaquiles, bienvenidos a un video nuevo con tu amigo La Gran Enchilada El día de hoy es jueves, jueves de unboxing y es un jueves muy especial porque ya llegamos a 4.000 suscriptores 4.000 suscriptores, muchas gracias a todos los que son parte de esta bonita comunidad Y como forma especial vamos a estar abriendo más de 40 sobres de Destinos Ocultos o Hidden Fates ¡Bienvenidos! Bueno Chiaquiles, como te dije, el día de hoy vamos a estar abriendo 45 sobres Es decir, vamos a abrir 11 latas, pero una de las latas trae 5 sobres Pues afortunadamente nos salió un sobre de más Y por lo que vamos a estar abriendo 45 sobres de Destinos Ocultos para ver que nos sale A ver cuantas ilusiones Shiny nos sale, cuantos Pokémon Shiny nos sale, cuantas Full Art hermosas nos salen Este set es mi set favorito porque salen muchos Pokémon Shiny Así que esperamos tener muy muy buen poolrate Y bueno ahorita estoy empezando a abrirlo, pero lo voy a poner en cámara rápida Mientras te agradezco primero a todos los miembros del canal Porque gracias a su membresía apoyamos a los perritos y gatitos de la calle Y los Pokémon de la vida real Acuérdense que con tu membresía si das clic aquí en el botón de unirse Ayudas a refugios locales a que sigan rescatando perritos y gatitos de la calle Y los pongan en adopción después Para que una familia les dé la vida plena que merecen Y Yubi está por aquí para recordárnoslo Aquí está Yubis Y ella va a seguir hablando aquí con nosotros Entonces muchas gracias a todos los que son miembros del canal Muchísimas gracias de verdad Y si no puedes unirte a los miembros del canal Pues entonces suscríbete al canal Porque de esa manera me ayudas a hacer más contenido Y a llegar a más personas Además sígueme en Twitch Porque en Twitch solamente por seguirme Juntamos para llevarle croquetas también a mil oportunidades Que es otro refugio de perritos de la calle También Chilaquiles te recuerdo Que en Twitch tenemos este sábado el enchilatón Es decir, un stream hasta que acabemos el juego que tenemos Que va a ser el Overcooked 2 de pi a pa Pero tú vas a poder poner castigos Vas a poder poner obstáculos Para que esa misión no se pueda completar rápidamente Así que Chilaquiles está en tus manos Poder vencer a que ese enchilatón dure muchísimo tiempo más Vale, no te lo pierdas Empezamos el sábado a las 10 de la mañana Sábado 7 de mayo Por último y no menos importante El día de hoy vamos a estar abriendo Estos 45 sobres de Hidden Fates Pero te recuerdo que a los 5 mil suscriptores Es decir, en mil suscriptores más Vamos a abrir la Super Bowl Premium Collection De Hidden Fates Que es un productazazazo Y cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores Estaremos abriendo la Ultra Bowl De Hidden Fates también La Ultra Bowl Super Premium Collection Que está súper padre también Súper productazos Llenos de Shinies por supuesto Y bueno, espero que les guste el video Así que vámonos con la apertura Como siempre vamos a empezar Con nuestra cábala de la buena suerte Así que vamos a darle la vuelta a la gorra ¡Sí! 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 Chilaquiles, ahora sí tenemos toda la buena suerte Vamos a darle a estos sobrecitos Que quieren ser abiertos ya Así que comencemos Acomodamos todos los sobrecitos por acá Las promos por acá Bellísimas Y arrancamos con el primer sobrecito De las aves legendarias Vamos a ir abriendo primero Todos los de las aves legendarias Y luego así nos vamos a ir para arriba A ver, vamos a ver qué nos sale Son un montón de sobres chiquis Entonces voy a estar regalando algunos códigos Aún no todos Unos sí, unos no Pero pues estate atento Para que te los lleves Una energía de hada Cómo extrañamos la energía de hada El Chansey con el Squirrel ahí bonito El Valentía de Brock Un Scyther Un Geodude Un Clefairy El Ibi aventándose al agua Ikans viendo al Arctic 1 de lejos Un Parras de Mahou Un Snorlax Reverse Qué bien para el Pokédex Y un Jolteon Un Jolteon común Bueno, arrancamos el ojito Un sobrecito con una Reverse No está tan mal Pero es el primer sobre Acuérdense que esta expansión Siempre nos trata bien Siempre nos trata bien Ya nos salió el Hombre en Shiny El Charizard GX Shiny Todas las cartas que estábamos buscando Nos hace falta todavía El Arctic 1 GX Shiny Y el Mewtwo GX Shiny Son las cartas que yo quiero Que me salgan todavía aquí Y pues si se puede El Charmander para la colección También Un Charmeleon Será buen augurio Un Metapod Un Staryu Otro Ikans viendo al Arctic 1 Y el Ibi otra vez El sobre se parece mucho El Pikachu de las burbujas Un Clefairy ¡Ojo! ¡GX Shiny! ¡Sí! 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 ¡Qué buen hitazo! ¡Chequense nomás! Un legendario GX Shiny ¡Hombre! Les dije que nos trataría bien La expansión ¡Sí o sí! Vean nada más eso Que lo que era ¡Estoy súper contento! Ese juego es una excelente carta Vamos a guardar este código para mí Sacamos cuatro cartitas ¡No hombre! Un juego GX Shiny ¡Qué hermoso! Más naranjita ¿No? El juego es como más naranjita Como que pierde un poco de colores Siento Me gusta más el Pokémon no Shiny ¿Cómo se ve? En rojo Pero el Shiny está padrísimo Vamos a ver que nos sale en este sobre Viene un Cubone llorando ¡Pobrecito! El G Magically Pop Un Mr. Mime Y un Shark Con Jessie allá atrás Si alcanzan a ver Ahí está la waifu de waifus Jessie Con su Arbok Ahí está padrísima esa carta Me gustan mucho los artes de Hidden Fates en este aspecto O Destinos Ocultos Como ustedes la conozcan En español o en inglés Porque tanto el Wisin De James Sale con James atrás Y el Arbok de Jessie Sale con Jessie atrás Está muy chido eso De ese arte Está muy padre esa expansión Por eso es mi expansión favorita Eso y que tiene un montón de Shinies Vamos a ver una energía psíquica Un Graveler Un Farfetch A ver permítanme un segundo Porque tengo que acomodar algo aquí Rapidín Que que pasó Un segundo más Ya merito Ahora sí Ya Vamos a seguir Perdón Entonces el Farfetch Ahí está Una valentía de Brock Caterpie comiendo hojitas Viene también un Eevee Un Icans Un Charmander Un Psyduck Un Butterfree Reverse Qué bonito se ve El Butterfree Reverse Y un Snorlax Exactamente el mismo Snorlax Que ya nos salió En Reverse Reverse Pero ahora Pues en Non Hollow Digamos Non Hollow Ni modo Así pasa Así pasa a veces A veces no se gana Pero vamos a ver El siguiente sobre De todos modos Esta expansión nos trata muy bien Otro código para ti Aprovechalo Aprovechalo Hoy estoy regalando Un montón de códigos Considerando que estamos Abriendo 45 sobres El día de hoy Es una apertura De las más grandes Que hemos tenido De Hidden Fates Así que es una muy buena Apertura Definitivamente A ver Otra vez el Icans El Charmander Será buen augurio Un Psyduck Con los Magical Son 3 Pokémon en 1 ¡Ya! ¡Oh! ¡Frogadim Shiny! ¡Sí! ¡Frogadim Shiny! Y un Golem Pero ahora Tenemos un denominado Mini Shiny Para mí son Shinies Frogadim Shiny ¡Qué chulada! ¡Qué chulada De Frogadim ¡Ay, ay, ay! No llevamos tantos sobres Y ya tenemos Dos Shinies En nuestro A ver Estoy seguro Que vamos a llenarnos De Shinies En esta apertura Pero así Atascarnos de Shiny Una energía ¡De electricidad! A ver ¿Qué tal nos va Aquí Magmar Charmillion Grábeles Un Charmander O un Charmander No salió Charmillion Y Charmander En el mismo sobre ¿Será? ¿Será? ¿Será que viene El Charis al GX Shiny? Pidan Pidan ahí en el chat ¿Qué carta quieren Que nos salga? A ver ¡Ahhh! 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 ¡Y un Rage Un GX Ultra Raro! ¡Premio doble! Dos Shinies Al momento Y Ultra Rara Y un GX Shiny ¡No! ¡Hombre! ¡No está yendo Súper bien! Destinos Ocultos Nos trata muy bien Hidden Fates ¡Qué buena expansión! ¡Qué buena expansión! De verdad Me encanta El Pool Rate De Hidden Fates Te salen Shinies A cada rato Te salen un montón De diferentes cartas Las Full Art También están hermosas Vamos a ver Si nos sale alguna También hoy Que yo espero que sí Tenemos muchos sobres Como para que nos salga Determinación de Misty Ahí perreando la Misty Un Jinx La chica del centro Pokémon Magikarp Que son tres Pokémon en uno Un Geodude Un Clefairy Adorando a la luna Con un bailecito El Ibi saltando al agua El Icans viendo al Arctic 1 Y un Geodude Reverse Un Geodude Reverse ¡Y! ¡Oh! El Ibi Hollow Me encanta esta carta Tiene muchos Pokémon Ahí en la carta Se ve Voltron Se ve Pidgey Se ve el Ibi De verdad Esa carta Hollow la quería No la tenía Está súper bonita ¡Qué bueno Que ya nos salió el Ibi! ¡Qué bueno Que ya nos salió el Ibi! Necesitamos ese artesito Definitivamente Hay un código para ti ¡Aprovechalo! ¡Aprovechalo! Te recuerdo que El día sábado Es el Enchilatón Vamos a estar jugando Overcooked 2 Ustedes contra nosotros Vénzanos 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 Hagan el stream larguísimo Se extiende Vamos a ir de boleto De boleto Porque Tenemos un montonal De sobres Todavía no pasamos De la primera pila De sobres Con eso les digo todo Todavía no pasamos De la primera pila De sobres Y tenemos 4 aquí Charmeleon Un Jinx Viene un Graveler Un Staryu Icans Viendo al Articuno A lo lejos El Caterpie Comiendo hojitas ¿Qué Articuno? Ah Articuno GX Cómo me gustaría Que me saliera Articuno GX Shiny Es mi legendario Favorito ¡Oh! Gimnasio de Ciudad Celeste De Misty Excelente para mi colección De gimnasios Y ¡Oh! Vaporeon Hollow Para el Pokédex Excelente Excelente Un Vaporeon Hollow Para el Pokédex Y el estadio También me sirve Para El La colección que tengo De estadios Con su entrenador Espero que se ponga Bueno voy a hacer los sobres Más para acá Porque se me está acabando El espacio Y apenas estamos Empezando a tener hits Entonces en una de esas En una de esas No me va a alcanzar Pero ya veremos ¡Uy! Alcancé a ver El Icans de Mahou Ese es muy bonito Un código para ti Aprovechalo Sacamos 4 Y energía de tipo hada Cómo extrañamos las hadas Trampa de Kogam Gimnasio de Ciudad Plateada De Brock Una estrategia De Lieutenant Search El Icans de Mahou Qué bonito este Icans Un Coffin Aliento Pasolera Coffin Un Parras El Cubone llorando El Voltorb cargando La electricidad Y un Magma Reverse Y un análisis de Bill Que no es Hollow Ese me acuerdo que salió En Reverse Y se fue en el premio Acumulado el año pasado Fue la primera carta Que metimos al premio Acumulado el año pasado Este año va a estar Todavía Más locochón El premio acumulado Porque incluye un Playmat Exclusivo del canal Exclusivo del canal Y del team Entonces está muy muy chido La verdad El Playmat Vamos a ver que nos sale Aquí el Metapod A punto de ser Acribillado por el pajarito Ah el Giovanni's Exile Esa carta también sale En Full Art Sale muy padre Y Cans de Mahou Un Coffin Alguien topo solero Coffin Se parece mucho Este sobra Es una locura Es una locura Es una locura Ah espérenme un segundo Es una locura Es una locura Es que Ah no lo puedo creer No lo puedo creer Me quedé así Me quedé muteado No pude hacer más No pude decir más Que locura Ah que bien Que bien Vamos a ver El Caterpie Comiendo hojitas Y un Magikarp O tres Magikarp Oh las aves legendarias Ultra raras Si Las aves legendarias Ultra raras Vean nada más Estos hits Vean nada más Estos hits Ah ya 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 Y cuantos Cuantos sobres Cuantos sobres Nos quedan Y vean cuantos Ya hemos sacado Es una locura Abrir Hidden Face Es una locura Una absoluta locura Un deleite Un deleite visual Y emocionante Abrir Hidden Face Por eso es mi expansión Favorita Vamos con Gimnasio de Ciudad Celeste Estrategia de Lieutenant Surge Y Chica del Centro Pokémon Las mismas tres cartas Poco comunes Que nos salieron Hace dos sobres Y Kansparra Psyduck Y un Staryu Y viene Un Clefario a final Una energía Holo Me encantan estas energías Y un control de agua De Misty Genial Ahí con el Starmie Atrás Se ve muy muy padre Esa carta Este también fue premio doble No fue tan Poderoso Como el premio doble Que tuvimos con Cynthia Pero definitivamente Fue un buen premio doble Vamos a acomodar un poco Este desastre Porque como que ya no Nos están cabiendo Así que vamos a poner Las Hollows por acá Que se alcancen a ver Las Ultras ahí Entonces el Gyarados También va a ir acá La energía La voy a poner en esta Como si fuera Ultra Ay, ay, ay La Fular La voy a poner aquí Con los GX Shiny Y estas que son Shiny Y esta es GX Entonces esta también va aquí O la voy a poner allá Por ahora la voy a poner allí Y se me cayeron los sobres A ver Ya Vamos a seguir Vamos a seguir Porque tenemos que abrir Un montonal de sobres Hagamos los sobres más para acá A ver si cabe Por eso ahora está el Playmat azul Porque necesitamos un Playmat más amplio Son demasiadas cartas Las que vamos a estar abriendo El día de hoy Así que necesitamos mucho mucho espacio Que el que usas para jugar normalmente Vamos a ver Cuatro cartitas para adelante Energía de lucha hasta el final Un gimnasio de ciencia celeste Charmeleon Una valentía de Brock Evie Y Kenz Viendo el Articuno Un Char Charmander Un Psyduck Con los tres Magikarps ¡Oh! Magnemite Shiny ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja Hació más hits Hació más hits ¡Sí! Vienen nada más Esto es solamente de la pila De 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 las aves legendarias Y sacamos Tres Seis Ocho Doce hits Doce hits Ahí nada más se las dejo Nada más se las dejo Y de esos doce Ocho Espectaculares, ¿no? Dos sobre todo Increíbles ¿Cuál ha sido su hit favorito al momento, es una loquera, ¿creen que se pueda poner mejor? ¿creen que se pueda poner mejor? a ver Psíquica vamos con un Psyduck Magmar, Psyduck Clefairy los tres Magikarps el Lickens de Mahou y ah caray no, falta otra el Mew Reverse, que bonito y un Wissing, ahí está el James atrás lo que les decía hace rato, está Wissing y Arbok que padre tener esa parejita excelente para la cole la cole de entrenadores con su Pokémon, está muy bonito, aparte los dos entrenadores definitivamente, vamos a ver código para mi, vamos a sacar 4 y energía de tipo Adaba un Scytheer, Magmar un Chumillion a ver, déjenme apagar aquí algo rápido, ahí está el Lickens el Catrepi comiendo hojitas, que se nos recuerda el Charizard siempre, el Paras, el Charmander porque ahí fue cuando nos habíamos traído energía hollow y un Zapdos hollow también, hombre está súper bien, está súper padre excelentes hits esas energías van obviamente a mi deck de Smeargle para que esté todo todo brillosito todo lleno de foil ya saben que me gusta ese deck muchísimo y bueno estamos hablando de 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 dos energías de cada tipo entonces eso va a estar buenardo vamos a ver un Chansey un Exilio de Giovanni Trampa de Koga Koffing si se dan cuenta esta colección tiene dos Koffings y dos Arbok si no me equivoco no, dos Koffings dos Cliffhairs oh Buswool Shiny si oh Jesse James Fular no puede ser si que buenos hits Fular nos están saliendo el día de hoy ya se me acabó la voz el Buswool el Shiny y el Jesse James Fular no puede ser pero que buena suerte que buena suerte ahí waifu de waifu están saliendo waifus a morir por todos lados están saliendo Shinies a morir por todos lados vean nada más se me va a acabar se me va a acabar el Playmat para seguir mostrándoles se me va a acabar ya mejor quitamos las cartas que no son digamos las cartas son comunes el Farfetch'd con el puerro ahí este abrazándolo ahora si me lo sé por desde que juego Legends of Arceus te recuerdo que en el Enchilatón del sábado vamos a regalar un Legends of Arceus oh 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 doble hit otra vez tres energías holo al momento y un Mew2GX ultra raro si 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 como te decía a su mecha no lo puedo creer no lo puedo creer estoy anonadado super feliz super feliz con tanto hit nos está yendo requete requete ultra bien como te decía el sábado vamos a a tener Enchilatón y ahí voy a regalar entre los que estén en el stream ojito los que estén voy a regalar un juego de Nintendo Switch Pokémon Legends Arceus selladito japonés super padre obviamente lo puedes jugar en el idioma que tú quieras así que no te preocupes pero nueve besitos de paquete cortesía del padrino y la figura de Pikachu B Max que viene en el en el producto de Celebrations también va a ir en el premio va a estar buenardo el premio un artículo GX Shiny si si no puede ser si por fin tantas veces desgraciado tantas veces no salió el artículo GX Shiny si una parte de mi alma está completa Chilaquiles mi legendario favorito Shiny no puedo pedir más ya no me importa que salga lo demás no me importa que salga lo demás ya salió el artículo GX Shiny señoras y señores el pináculo de esta de este unboxing ya cerramos unboxing cerramos unboxing se acabó vámonos todos a mimir ya se abrió lo que se necesitaba no necesitamos más ya se acabó que buen hit que buen hit que buen hit estoy tan feliz tan contento si vamos a ver que otra cosa sale un Charmander reverse nada mal y un butterfree que no es hollow pero bueno vamos a ponerlos por acá todas las reverse y las que son comunes pues las apilamos por acá porque ya no caben ya no caben apenas todavía no vamos ni a la mitad del unboxing y ya nos salieron uff ya salió el artículo GX Shiny ya salió el artículo GX Shiny no se ocupa nada más no se ocupa nada más esto es felicidad pura energía de electricidad de un Charmeleon un GX un Graveler me voy a quedar sin voz me voy a quedar sin voz de tanto gritar de tantos hits me voy a quedar sin voz porque estoy seguro que vienen más cosas esto no es solamente oh cantada cantada un Zorba Shiny si un Zorba Shiny no hombre está pero de locura estos hits están de locura estos pulls está buenísimo esto buenardísimo que loquera ahí va otro código para ti cámbialos cámbialos que te sirvan para cuando vayamos a Pokémon T.S.G. Live que quien sabe cuando va a ser quien sabe cuando va a ser Pokémon T.S.G. Live vamos a ver que pasa ahí propuesta Sabrina determinación de Mystic Clefairy un Psyduck el Icans de Mahou cuando digo de Mahou es porque ese es el artista Mahou es el artista una determinación de Misty Reverse y un Mr. Mime que no es solo gráfico bueno cuando digo de Mahou es porque Mahou es uno de mis artistas favoritos de hecho mi carta favorita es un Magnamite de Mahou es una carta que sale tanto en acero como en eléctrico y está muy bonita me gusta mucho esa carta no sé por qué quizás porque el Magnamite parece sonriente aunque no tenga boca eso está muy padre se me hace un un poder del artista muy fuerte ahí definitivamente vamos a ver que nos sale en este sobre venimos abriendo y Clefairy un Clefable Reverse y un caray Reverse y no Hollow ahí está por si no teníamos ese Clefable pues ahora lo tenemos dos veces y en el mismo sobre vamos a abrir el que sigue vamos a abrir el que sigue a ver qué tal nos va aquí ay 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 se me hace que la salí cuando dije que el Articuno ya no quería saber nada más no no creo no creo a ver este código me lo va a quedar yo acuérdense cuando digo que me lo quedo yo es porque te lo regalo en stream una energía de electricidad ahí está el Graveler el Giovanni Valentía de Broke Magikar Pikachu con Burbujas Volta si se dan cuenta ya cuando empiezas a abrir suficientes sobres los Artes se repiten mucho una trampa de Koga el Reverse y oh un Ganados GX Ultra Raro otro Ganados GX Ultra Raro no está mal no está mal como para armarse el Decken Expanded ¿con qué lo armaríamos? con un Snom para que cargue rápido podría ser el Blastoise pero el Blastoise es de es de fase 2 es un poco más difícil es mejor hacerlo con el con el Frostmode definitivamente vamos a ver que nos sale por acá seguimos sacando cartitas cartoncito energía de hacer una chica centro Pokémon propuesta de Sabrina Sabrina es mi líder de gimnasio favorita ahí está Stardew un Voltron un Pikachu un Jigglypuff oh 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 Cardiwork GX Shiny y otros Santos Hollow ¿qué está pasando doctor? ¿qué está pasando? estamos llenándonos de Shiny ya llevamos tres Pokémon GX Shiny y ¿qué Pokémon son? qué súper Pokémon Shiny nos están saliendo hoy o sea sabemos que en esta expansión hay muchos Shiny sabemos sabemos pero ¿qué Pokémon Shiny nos están saliendo aparte? o sea es una locura esto es una locura vamos a ver el Caterpie el Charmander un Clefairy los tres Magikars Celestila Shiny sí sí Celestila Shiny nombre nombre qué locura qué locura nos está yendo súper bien qué buenos hits qué buenos Shinies qué buenos sobres si apenas vamos a la mitad vamos a ver qué nos sale del Mewtwo bueno un poquito más vamos a la mitad porque ya estamos en la tercera en el tercer ponchecito y poco a poco hay un código para ti canjealo canjealo poco a poco vamos a ir saque 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 más cartas hasta que ya no podamos caber aquí otra propuesta de Sabrina claro que yes 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 claro que yes 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 un Jigglebof Reverse y un Electro no Hollow ahí está el Jigglebof Reverse vamos a abrirlo para que no dure tanto el video porque también sí yo sé que a ustedes no les gustan los videos largos no sé por qué no les gustan los videos largos a mí sí me gustan los videos largos yo sí me echo los videos largos cuando estoy viendo algo que me interesa así que bueno vamos a ver qué sale acá una energía de planta un Jinx una chica al centro Pokémon un Metapod un Psyduck un Clefairy los tres Magikars el Icansemajo el Voltorb eléctrico y un Slowpoke Reverse y un Joltion que no es solo gráfico bueno vamos a poner la Reverse acá las comunes por Akuyá y siguiente sobre vamos con el sobre de Mewtwo queremos ese Mewtwo GX Shiny que creo que es la única carta que me falta ya nada más de Hidden Fates que realmente quiero que realmente quiero porque ya las que quería ya me salieron que era el Lombrion y el Arctic 1 el Jesse James o sea ya me salieron ya estamos felices estamos felices me falta el Mewtwo nomás a ver si nos sale quizás las aves legendarias me gustan en todas las diferentes rarezas que vienen aquí no salió nada un análisis de Blade de Bio en Reverse y un último recurso de Blade en No Hollow pero como carta rara vamos a ver el siguiente sobre este código es para mi sacamos sobres vamos a hacer a ver a ver si me acuerdo porque luego se me va la onda cada que tenga hit voy a regalarles el siguiente código para que tengamos hits para que tengamos hits el Cubo llorando pobrecito el Yud del Ibi saltando a la alberca o que será al mar el Koffing aliento posolero Koffing un Magical Reverse y un Kanhaskan que no es Hollow bueno ni modo no salió nada entonces como no salió nada el código me lo voy a quedar yo si me lo quedo yo a ver que sale en este sobrecillo vamos a ver un dos tres cuatro venga venga queremos hit energía de lucha determinación de Misty sí del centro Pokémon propuesta de Sabrina Ibi Eboy es un Yudud viene un Clefairy Caterpie comiendo hojitas un Ikans de Majo y oh un Ibi Shiny sí qué bonito qué bonito está el Ibi Shiny que ya nos salió el Ibi Shiny en Legends of Arceus y nos fue súper bien nos fue súper bien nos fue súper bien con ese hombre on Shiny estuvo de hecho fue el héroe ahí de la batalla él y el Voltorb de Hisui ahí está el código para ustedes porque tuvimos hit así que venga otro hit venga otro hit venga otro hit trampa de Kuga vamos con un Magmar Geodude un Slowpoke ahí vienen Jigglypuff un Caterpie comiendo hit así un Magmar Reverse un entrenamiento de Brock Hollow entonces ya tenemos el de Misty que es el control de agua de Misty y el entrenamiento de Brock que ese es para los Onix GX y la Misty es para la Starmic GX sorpresivamente aunque en esta expansión sale el Onix GX y la Starmic GX a mí no me han salido no me han salido ninguno de los dos es sorprendente eso pensé que que ya por estas alturas me hubiera salido que serían más comunes de salir considerando la cantidad de Misty y Brock que salen en esta en esta expansión vamos a ver un Volter y un Coffin aliento posolero como yo un Nineteenth y Alola GX y un Mew si el Nineteenth y Alola es Shiny cuarto Pokémon Shiny GX y siete Pokémon Shinies normales último sobre de arte de Mewtwo Shiny vamos a ver si viene con el Mewtwo Shiny código para ti porque me salió Nineteenth y Alola Shiny vamos a ver energía de Hada Scyther Metapunk un Magmar un Geodude un Slowpoke un Cliffhary Jigglypuff Caterpie comiendo hojitas y un Charmant de Reverse y viene un Gangescan bueno bueno no está tan mal no está tan mal vamos a ver que que viene aquí viene una energía de tipo acero vamos a ver gimnasio propuesta de Sabrina un Merapod un Caterpie un Ikans viendo al Articuno de lejos te decía que hay dos artes de Ikans dos artes de Koffing dos artes de Koffing no podía faltar el Regiram GX Shiny y otro Vaporeon holo el Regiram nos sigue está en la sopa nos ha salido en casi cada expansión que puede salir un Regiram nos ha salido un Regiram de alta rareza nos ha salido siempre nos sale ya tenemos al al Articuno al Gardevoir al Ninetales al Lola y al Regiram GX todos Shinies no hombre no hombre ni yo me la creo ni yo me la creo vean nada más cuantas cositas lindas vamos a ver Slowpoke tres Magikars un Pikachu un Volter un Koffing aliento por salir no santuario del castigo secreto secreto de amor secreto que buen hit es de las pocas cartas secretas que tiene esta expansión y nos salió el santuario del castigo nos salió código para ti porque nos salió secreta secreta doradita vean nada más un estadio doradito che que bonito vamos a ver una energía de tipo acero el gimnasio de Misty Cliffy Slowpoke tres Magikars Pikachu viene un Voltorb cargándose de electricidad una energía holo y un Eevee holo si que buenos hits que buenos hits que buenos hits nos tocan el día de hoy vamos por más vamos por más es que ya no lo puedo creer o sea desde el Articuno estoy feliz yo desde el Articuno estoy feliz y no me dejan de salir cosas o sea no dejan de salir cosas es una loquera energía de electricidad para buena suerte Jinx Magmar Valentía de Brock Jigglypuff Funikens de Mahou Koffing aliento posolero Koffing un Kibon llorando un Geodude y oh goodbye shiny y oh las aves legendarias hiper rara rainbow rare rainbow rare no lo puedo creer pero que esta pasando que esta pasando ahora si ya me quedo sin vos ahora si ya me quedo sin vos ya no puedo ya no puedo con esto esta es una loquera esta impresionante cuantas cartas ultra raras cuantas cartas shiny una carta rainbow una carta dorada es que que puede superar esto que puede superar esto ya no 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 es una loquera de unboxing una loquera de unboxing de verdad no lo puedo creer oh otro goodbye ay un biglito x ultra raro otro shiny cambio goodbye shiny si quieren tengo dos se los cambio no lo puedo creer código código para ti hombre me siguen saliendo más códigos para ti me siguen saliendo más códigos con tu nombre dime si te sale algo chido dime si estas abriendo estos sobres y te están saliendo shinies como a mi como a montones a ver otro coffin aliento posolero coffin y oh jajajajajaja energía foil nos esta saliendo una de cada tipo si queremos más queremos más energías foil porque las energías foil van para mi deck vamos a ver ahi esta una este un código para ti un código para ti porque hits no han parado energía de electricidad trampa de coca gimnasio ciudad celestial este de misty y jigglypuff un nikans viendo el artículo un judo un cubón un ibis saltando al agua no puede ser un ibis shiny y un Giovanni's exile full art tres full art al momento cintia jesse james y Giovanni's exile es que no puede ponerse mejor no puede ponerse mejor que locura que absoluta locura código para ti y si trajera dos códigos te doy los dos porque fue doble hit en un sobre vamos a ver se me está acabando el espacio se me está acabando el espacio esto ya no ya no puede ser necesitamos más más espacio porque hits seguimos teniendo por lo que estoy viendo los tres los tres magica russell staryu y golly zapo x shiny y otros zapos hollow ya no cabe ya no cabe esto ya tengo que acomodar ok vamos a ver los últimos tres sobres golly zapo x shiny está bien bonito vean nada más cuántos shinies cuánto brillo cuánto brillo cuánto brillo me encanta hidden fates por esto vamos a ver otro sobrecillo este es el antepenúltimo vamos a ver que va un un jigglypuff un eboy un catropi comiendo hojitas y se va hiper shiny se va hiper shiny otro shiny quedan dos sobres ya no cabe vean nada más cuántos hits vean nada más cuántos hits qué locura qué locura está de locos está de locos esto de absoluta locura qué qué bien qué bien otro código para ti canjealo llévatelo dime qué te llevas vamos ponlo ahí ponlo 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 en el chat dime qué te sacaste presúmeme presúmeme ponme ahí en los comentarios también acuérdate que a partir de la siguiente semana empiezan los unboxings con los que regalo boletos para los sorteos de este mes para el sorteo de este mes ahora nos sale un valentía de bro y un wising que no es hollow bueno vamos a ponerlo por acá vamos al último sobre el sobre donde esperamos que nos salga algo muy bueno vamos a ver sobre donde esperamos que nos salga algo muy bueno vamos a ver si tenemos suerte vamos a ver vamos a ver el último código es para mí porque no hubo hit así que vamos a ver si el último sobre tiene hit esperemos que sí energía de agua trampa de koga gimnasio ciudad celeste de misty estrategia de lieutenant search barras catropy un char charpander cliff fairy un side dog y un geodos reverse bueno oh jajajaja billy top que x ultra raro es que es que esto estuvo buenísimo chilaquiles muchísimas gracias por estar hasta acá y nos vemos para la próxima chao servidos chilaquiles si te gustó este video dale like y suscríbete para ver los contenidos gamer y geek como este dejo estos videos que pueden interesarte lunes lunes, miércoles y viernes en twitch martes jueves y sábado en youtube te espero en el chilatón este sábado chao tengo que ser siempre el mejor chilequiles chilequiles